Bienvenidos una vez más a su segmento Sabías que. Soy Daniela López Álvarez y el día de hoy conoceremos unos datos importantes acerca de Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, el obispo de la diócesis de Armenia. ¿Sabías que es oriundo de esta tierra cafetera? Salió del clero de la diócesis de Armenia. Nació en Armenia Quindío el 3 de agosto del año 1967, en el hogar conformado por Luis Alfonso Quintero y Anesbelia Gómez, donde en total salieron nueve hermanos. ¿Sabías que inició sus estudios en la concentración en Quindos en Armenia? Continuó su formación secundaria en el INEM José Celestino Mutis, también de su ciudad natal. Cursó los estudios de filosofía en el seminario mayor Nuestra Señora del Rosario en Manizales. Luego estudió comunicación social en la Universidad Pontífice Bolivariana de Medellín. ¿Sabías que algunos de sus servicios pastorales han sido como vicario de la parroquia San José en Montenegro, subdirector diosesano de la pastoral juvenil, director diosesano de la pastoral del Centro de Comunicaciones, administrador parroquial de Nuestra Señora de la Soledad en Montenegro, capellán de las religiosas adoratrices y del Colegio Centro Comercial de Educación Media en Armenia. Profesor de filosofía en el Colegio Santa María Goretti en Montenegro. ¿Sabías que el monseñor ha tenido otros cargos importantes tanto afuera como dentro de la diócesis de Armenia? Algunos de ellos son director del Departamento de Comunicaciones de la diócesis de Armenia, vicario episcopal para la pastoral, miembro del Colegio de Consultores, presidente del Fondo Diosesano de Solidaridad Sacerdotal, secretario ejecutivo del Departamento de Comunicaciones y Prensa del CELAM, vicecoordinador de la Red de Información para la Iglesia de América Latina. ¿Sabías que desde que fue posicionado como obispo de Armenia, su plan de trabajo ha estado enfocado hacia la niñez, la juventud, la ancianidad y los pobres? Dentro de los proyectos que ha desarrollado se encuentra Servida, la vida sagrada. Esta busca contrarrestar los fenómenos como el suicidio, la violencia, el consumo de sustancias psicoactivas, articulándose con distintas instituciones, tanto públicas como privadas. El programa es Shema para el rescate y dignificación de personas en situación de calle. Ana Wim, los pobres de Yahvé. Este proyecto busca contrarrestar y erradicar la pobreza dentro del Quintero. ¿Sabías que el monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez es psicólogo y comunicador social? Cuenta con una gran influencia directa en el sector de comunicaciones en el departamento del Quindío. Es un obispo cercano al pueblo que ha sabido implementar sus conocimientos a través de los medios de comunicación para el gran trabajo evangelizado, lo que ha permitido un crecimiento de la Iglesia en el departamento del Quindío, con toda su difusión en la labor que realiza las dióceses, la promoción humana, la de valores, a través de los distintos programas que desarrolla. La labor a Dios es difícil y no todas las personas podemos realizarlo sin afrontar este camino. Pidamos por nuestro obispo para que Dios, en su infinita bondad, lo preserve de todo mal y lo haga crecer en santidad. Pueda continuar con esta ardua tarea de conducir esta iglesia en particular del departamento del Quindío. Soy Daniela López Álvarez y nos vemos en una próxima emisión de Sabías.